Li, avisa, avisa, estaba rascándola, bueno ya, ahí estamos, perfecto, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido al programa, bienvenido al programa del día de hoy, llegamos al sábado, señores, seguimos celebrando, por supuesto, lo que es este fin de semana largo, homenajeando lo que es la Semana Santa, ya lo sabes, buena manera y buen momento para que puedas en casa, no reunirte por ahí con la familia y puedas disfrutar de repente de la programación de Canal 33, Radio Yantay, y por qué no también disfrutar de todas nuestras películas, por supuesto, donde datan principalmente, de lo que es la pasión de Cristo. ¿Qué tal Jorge Yantó? Me dijeron que fuiste al campamento con Jesús y Vázquez, ¿cierto o mentira? Por ahí más o menos. Me dejó la movilidad. Hablando de Semana Santa, ha sido una Semana Santa en donde se han perdido o se han ido, se han ido, nos llevan a delantera, se puede decir, dos grandes, ¿no? Como es García Márquez y también el cantante Salcero Cheo Feliciano, ¿no? Así es. Dos grandes que justamente fallecieron, si no me equivoco, un jueves, juevesando, ¿no? Un jueves, ajá, exactamente. Bueno, los ochenta y siete años de edad, Gabriel García Márquez, quienes hemos tenido la oportunidad de poder leer, por supuesto, varios de sus obras. Ajá. Exactamente, al parecer, este, sufría del Seimer, aunque bueno, no, no habría dado muchas de, exactamente, acerca de este tema, periodista y escritor, también estaba con estos tipos de afecciones a lo que es las vías respiratorias, y al parecer, pues, todo esto se agudizó esta última semana y nos dejó, pero queda su legado escrito, por supuesto, en muchas de sus obras. Este hecho, Feliciano tuvo un accidente con su automóvil y no superó, pues, ¿no? Lastimosamente, este ha sido un año de pérdidas bastante, bastante, ¿qué te digo?, bastante sentidas, ¿no? En el caso del Perú y, por supuesto, a nivel internacional. Pero, señores, estamos acá para poder alivianar un poco las penas y las tristezas, así que empezamos en nuestro show, ya lo sabes, con tus comunicaciones al 54-23-03 y el 54-25-90, el día de hoy te inscribo para el sorteo de nuestros premios acostumbrados, gracias a nuestros auspiciadores, como son Bifutería Carito, que tiene para ti la preparación de los más deliciosos pasteles para todo tipo de evento y compromiso social, además, diversos tipos de bocaditos, ya lo sabes. ¿Dónde nos ubicas? Nos ubicas en Nemesio Caseda, número 59, en Casa Grande. Un saludo muy especial para la señora Marileo y para la señora Eva Carguajulca, guacha, pollería sabor y el día de hoy con el sorteo de vales de consumo para que puedas ir a disfrutar del más rico sabor del pollo a la brasa. ¡Qué delicia! Y, por supuesto, la única discoteca, el mejor punto de encuentro en todo el Blay de Chicama se llama Hatunguasi. Recordarte que hoy, sábado, fin de semana, estamos con las puertas abiertas para que tú puedas venir y disfrutar de un show y un espectáculo sensacional. Recuerda que el ingreso para las chicas es libre. ¡Habla bien! La entrada está tan solo a una mano así, cinco soles la entrada para poder divertirnos toda la noche. Para los que son en familia de manos de piedra de Durango, ¿se les conviene, no? Ahí está, por supuesto, ahí te hablan, ¿no? Ahí te hablan, ¿no? El que está que la pasa muy bien, Semana Santa, y creo que para él es Semana Tranca, que es Sandro Malca, ¿no? Él sigue por razzurri, no conoce. No, lo mandaron a hacer la cobertura del campeonato de surf en Vaya Chicama, ¿no? Exactamente. Y por ahí le he visto, mostrando las esculturas de arena, ¿no? Haciendo las tomas a todas las sofistas. Me parece muy bien, ojalá que el día lunes, aunque sean, nos pasen algunas. Lógico, ¿no? Porque él dice que va a trabajar luego, las notas se les olvida, se les pierde la memoria, en fin. La memoria, sobre todo. Muy bien, entonces, un saludo muy especial para mi amigo y colega Sandro Malca. Recordarles que su programa está de lunes a viernes a partir de las 7 de la noche. Lo que es lo que la Municipalidad Digital de Razzurri, ahí está, nos ha alcanzado para poder celebrar el día de hoy que están celebrando, pues, lo que es el campeonato oficial de surf por Semana Santa. Vamos a disfrutar de la llamada telefónica. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Nombre completo, por favor. Caterine Ramírez Tate. Caterine, ¿de dónde me llamas? Desde Chocope. Desde Chocope, Caterine. ¿Tienes saluditos para alguien? Sí, para Tatiana Cabrera. Ya, para Tatiana Cabrera. Está cumpliendo años, aniversario, tu amiguis. Hoy día es su cumpleaños. Hoy día es su cumpleaños. Qué bonito, un saludo muy especial, entonces, para Tati, que la pase muy bonito. Saludos de parte de su familia y, por supuesto, todas sus amistades. Cuéntame, ¿qué canción te gustaría ver más adelante? La de Corazón Cerrándome. ¿Cuál de ellas? Mix Miriam Hernández. El Mix Miriam Hernández. Muy bien, amiguita. Luego estamos, por supuesto, con tu pedido musical. Besotes para ella y entra el sorteo de nuestro pastel. Ojalá que tenga suerte nuestra cumpleañera, por supuesto que sí. Más contacto telefónico. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida al programa. Nombre completito, por favor. Irma Ariasiche. ¿Perdón? Irma Ariasiche. Irmita, ¿dónde me llamas? Desde Moncada. Desde Moncada. Un saludo muy especial para la gente bonita de Moncada. ¿Tienes saluditos para alguien, Irmís? Sí, quiero mandar un saludo muy especial. ¿Para quién? Para mi tío Antonio Siche Ibáñez, que mañana está cumpliendo años. Mañana está cumpliendo años. Un cumpleañero más, por favor. Entonces, un saludo muy especial para él. Que la pase muy bonito. Salude parte de toda la familia. ¿Qué video musical quisieras dedicarle? La de Corazón Cerrándome, la borracita. Muy bien, entonces. ¡Uy, la borracita! Chévere. Más adelante viene tu pedido musical. Gracias, Irma. Cuídate, lindo fin de semana. Qué bonito. Estaba por aquí leyendo, te cuento lo que estaba preparado para el día de hoy, y por la mañana... Sí, hasta acá escuché tu lamento. Se reinició, por supuesto, el 27 Campeonato Oficial de Sur por Semana Santa, a partir de las 2 de la tarde, segundo concurso de regatas. Ahí quería ir. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida al programa. Nombre completito, por favor. Linda Piñano Sánchez. ¿De dónde me llamas, mi amor? Desde Chicama. Desde Chicama. Gracias por ser la gente de Chicama en sintonía. ¿Tienes saluditos para alguien? Para mi hermana que tenga cumpleaños. ¿Cómo se llama el hermano? Leno. ¿Perdón? Leno. Muy bien, entonces, Lena. Lena, ¿cierto? Muy bien. No, Leno. Ah, Leno. Un saludo muy especial, entonces, para Leno, de parte de todos los papis. ¿Qué canción quieres escuchar, mi amor? Las 4 mentiras de Corazón Serrano. De Corazón Serrano. Luego viene tu pedido musical. Gracias, muleca. Luego lo repetimos. Muy bien, entonces. Luego lo repetimos. No hay problema. Saludos para todos mis cumpleaños, ¿no? ¿Cómo celebrarán en Semana Santa los cumpleaños? A propósito, un saludo para, a ver, a ver, por acá estaba el nombre, para mi gran amigo Dennis Rubiños, que mañana sale cumpleaños. Él está en Antofagasta, Chile. Así que un abrazo para él y para su linda familia en Bolino Cajanleque. Y para su gran amor de la familia Ponciano. Así que un abrazo. Gracias. Un saludo muy especial para todos nuestros cumpleaños. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, papá. ¿Para tu papi? ¿De dónde me llamas, mi amor? De Roma. Desde Roma. Bienvenida. ¿Cuál es tu nombre? Ariana. Adrianita, preciosa. Ahora sí, a ver, ¿para quién son tus saludos? Ariana. Ariana, ¿para quién son tus saludos, Arianita? Ariana. Creo que hay una persona mayor. El show de Yuli. Sería bueno que... Se fue el contacto telefónico. Sería bueno que cuando lleve una persona mayor, mejor que... Mejor la persona adulta, lógico, ¿no? A veces a los niños por ahí los ponemos más nerviosos de lo que ellas son. Y me quedo acá intrigada a las 2 de la tarde del segundo concurso de regatas 2014 con la participación de pescadores artesanales de nuestra localidad. Increíble. Premiados todos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Nombre completo, por favor. Tati García. Tati García, ¿dónde me llamas? Desde Casagrande. Desde Casagrande. Saludos para ti, mi amor. ¿Para quién son tus saluditos? Para mis amigas del colegio de la web. Del colegio Casagrande. Ajá. ¿Quiénes son ellas? Menciónalas. Caterine, Leslie. Ajá. Andrea. Ajá. Carla. Y para Carlita. ¿Qué canción te gustaría compartir en esta tarde? Tu poeta. Tu poeta. Entonces, muy bien. Más adelante estoy, por supuesto, con tu video musical. Gracias, mi reina preciosa, por estar en contacto con nosotros. Qué bonito, ¿no? Tu poeta. Estas chicas mandan saludos para la colla, ¿no? Nada para el profesor, nada de eso, no. De falta para la colla, nada más. Hola, buenas tardes. Aló. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Nombre, por favor. ¿Cómo? Tu nombre completo, por favor. ¿De dónde me llamas? De Paiján. Desde Paiján. Bienvenida al programa, mi reina. ¿Para quién son tus saludos? Para Katy. Ya. Para Katy, para mi abuelita María. Para el abuelito. Para mi mamá Vilma. Muy bien. Muy bien, muy, muy bonitos los saludos. ¿Qué canción te gustaría compartir con todo el valle? Te extrañaré de corazón serrano. Te extrañaré de corazón serrano. Muy bien, mi reina. Gracias por estar en contacto con nosotros. Suerte para nuestros premios el día de hoy. Suerte para ti. Muy bien, entonces, estaba comentando que el día de hoy se dio el inicio al concurso de regata. Chimotano, te la perdiste, ¿sá? Así que ya sabes, bueno, con la participación de pescadores artesanales de nuestra localidad, premiados los tres primeros puestos con premios en efectivo. Hola, buenas tardes. Hola, sí, Jessy Vázquez me está mandando las imágenes al cel. Hola, buenas tardes. Hola. Amorcito, linda, amorcito. Hola, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Dios mío? Es una declaración este aline, ¿no? Por favor, un poco más de cordura con las llamadas telefónicas. ¿Qué es eso, por favor? Muy bien, entonces, vamos a ver. Segundo contacto telefónico. Dios mío, dicen cada cosa. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Nombre completo, por favor. Carmen Paredes Chávez. ¿De dónde me llamas, Carmencita? De Casa Grande. Desde Casa Grande. Bienvenida al programa, mi reina. ¿Tienes saluditos para alguien? Sí, para mi mamá. Para tu mami. ¿Cómo se llama tu mami, mi amor? Bani. Bani, un saludo entonces para ella. ¿Qué canción te gustaría compartir? Este, Te extrañaré. Te extrañaré de corazón serrano, ¿cierto? Sí. Muy bien, mi amor, suerte para ti y para tu mami en este lindo fin de semana. Gracias. Muy bien, entonces, a partir de las tres de la tarde están con el final del campeonato del voley playa. Para todos los chicos que practicamos el voley playa. Jorge Amando, ¿qué pasó? Deberían, mi amor, sacar un equipo de radio este Ollantay, ¿no? Ya quiero ver a Don Isirón del Matex. Imagínate, cajón. ¿Dónde hicieron? A mi compadre Jota reseccionando. Lóxico, mi amigo Jonel, por supuesto. Reseccionando también, lógico. Creo que, mira, voy a hacer una caja pública a mis amigos de Facebook. Creo que así, por ejemplo, fotos de combate, o sea, de combo, de comida. Ah, de comida. Han subido por acá una fotito de un cevichito. Dios, no, es que está así. A mí te juro que me tienen ya de una manera. Mira, mira, una parriada. Sí, ya me imagino, una parriada. A propósito de parriadas, el día de hoy es tarde de parriadas en la gente, por supuesto, del cafetín. Ahí decís, un saludo muy especial para la gente del cafetín. Aquí en Chocope, el día de hoy, tarde de parriadas. Ya lo saben, los esperamos. Jatunguasi también todos los días se atiende, por supuesto, a partir de las 7 de la noche, con lo mejor en parriadas, en todo tipo de carnes. Aprovecha el día de hoy, te esperamos con los mejores eventos a partir de las 11 de la noche. Hola, buenas tardes. Eso fue el contacto telefónico. Muy bien. Otra vez quería decirte, creo... Me parece que sí, ¿no? A partir de las 4 de la tarde, ¿qué hora ha sido? No sé, a partir de las 4 de la tarde, se inicia el 27 campeonato oficial de surf a la Semana Santa. Qué bonito. Me la perdí también, Jeziva. Qué miedo. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Nombre completo, por favor. Verónica Sánchez Bernardo. Verónica, ¿de dónde me llamas, Verito? De Chicama. Desde Chicama. Un saludo muy especial para ti, Vero. Pero, cuéntame, ¿qué estás haciendo a esta hora de la tarde? ¿Celebrando algo por ahí con la familia? Escuchando la radio. Escuchando la radio. Qué bueno, qué bueno, Verito, preciosa. ¿Para quién son tus saludos, Vero? Saludos para usted. Saludos para usted, señorita. Muchas gracias, Verito. Gracias, mi reina preciosa. Que Dios te bendiga. ¿Qué canción te gustaría escuchar, amor? ¿Qué canción te gustaría escuchar? Las cuatro mentiras de corazón cerrando. Muy bien, entonces. Más adelante vamos a poner las cuatro mentiras. Gracias, mi reina preciosa. Que tengas lindo fin de semana para ti. Aquí. Perfecto, entonces. 54-23-03-10, 54-25-90 son nuestros hilos telefónicos el día de hoy para activar tus pedidos musicales. Membros, chiquen, el más saloso y delicioso sabor del pollo a la brasa. Nos ubicas aquí mismo en Chocope con un súper ofertor, 28 soles, pollo entero y 15 soles, mitad de pollo. Ya lo sabes, ven y disfrútanos. Solo y membros, chiquen, saludos para mi amiga Marisita. Un saludo muy especial para ella. Estamos a un costadito de Incafarma. ¿Has dicho ven y disfrútanos? Ven y disfruta, pues, el sabor del pollo. Ven y disfruta, pues, el sabor del pollo. Ven y disfruta, pues, el sabor del pollo. No solamente el pollo, sino las papas y las ensaladas y todo eso. Y son cuatro chicas encantadoras. Ahí está Mari con todas las chicas que siempre... Con toda la mancha, entonces. Hoy en la tarde que... Hay palabras maldichas y no, Malín. Interpretada, Jorge. Que se comunicó conmigo. Me dice, saludó para los chicos de Memo Chiquen. Las chicas de Memo Chiquen. Pero le digo, dame los nombres de las demás chicas. Pero no, es que no le gusta figuretear. Ah, no. Ya no hay problema. Ya no hay problema. Para Mari y punto, ¿no? Lógico. Y para todos los chicos. Recordarles, por supuesto, que el día de hoy todas las chicas tienen ingreso en libre en Hatunguasi. Y todos los chicos pagan tan solo 5 no soles la entrada general para que puedas disfrutar toda la noche de la mejor diversión en un conjunto de música, luces y color en la mejor pista de baile en todo el Valle de Chicama. Solo en Hatunguasi, tu verdadero punto de encuentro. Jorge Bando. Saludito al toque, antes de que me olvide, está que por acá en el Facebook está que molesta mi compadre Roberto Moreno. Está que no, chequeen en su house, me dice, viendo el programa. ¿Cómo estás, mi amigo colombiano? Por favor, se le extraño a usted por aquí por la tele. Venga, venga. Venga, mijo, venga. Venga para acá, la vamos a mandar la moto. Qué lindo, de verdad. Muy bonito, ¿ah? Muy bonito. La pasamos lastimosamente. No nos pudimos quedar porque, tú sabes, motivo de trabajo. Fuimos a la entrevista y nos fuimos, por supuesto, a otro determinado punto en nuestro lindo Valle de Chicama. Me imagino a Hatunguasi, ¿tuviste quién? Fuimos de frente a Hatunguasi, ¿no? Por supuesto, donde estuvimos también en el verdadero punto. ¿Tu primera vez? Ahí estamos, claro, más o menos, sí, el mismo día. Cinco, ¿ah? Claro, exactamente. Así está apuntado, está anotado por si acá. Un saludo muy especial para mi amiga Isabelita. Mi amiga Isabelita, un saludo muy especial para ella, la gente bonita, en Santiago de Caos. Besos para sus dos pequeños, Alexander y Luis Miguel. Ellos están en plena sintonía, por supuesto, de nuestro programa para el día de hoy. Hatunguasi, todos los fines de semana, con la mejor diversión, el luz es el mejor lugar. Y, por supuesto, para gente exclusiva como tú, las chicas no pagan. Y los chicos, tan solo cinco nuevos soles. Ahí nos vemos, ya lo sabes. ¿A partir de qué horas es? A partir de las 10 de la noche. Estamos ahí reuniéndolo, lógico, con toda la gentita. De beber que ofrecen, aparte de chelas, de beber. Por favor, estamos con nuestro auspiciador, que tienes que probarlo oficial, que es Lowenbrow. Prueba la mejor calidad con el verdadero sabor de la verdadera cerveza alemana. Un delicioso sabor que te va a quedar, por supuesto. Con tal que no sea, tómalo y levántate si puedes. Y, por supuesto, la preparación de los mejores tragos exclusivos con nuestros barman profesionales. Show espectaculares y todo lo que tú puedes encontrar solo en Hatunguasi, tu verdadero punto de encuentro. Llamada telefónica. Hola, buenas tardes. Oh, se fue el contacto telefónico. 54-23-03 y el 54-25-90 son nuestros hilos telefónicos para que el día de hoy te puedas contactar con nosotros y actives y compartas, por supuesto, tu video musical, el que más te gusta. Me están enviando un mensaje de texto. Saludos para toda la gente bonita de Malca, dicen. Un saludo muy especial para ellos. Gracias por estar en sintonía de nuestro programa el día de hoy, y sábado, celebrando, por supuesto, el fin de semana largo. Contacto telefónico. Hola, buenas tardes. Ahí está. Está en timbrando nada más. Ahí está, entonces, perfecto. Entonces, 54-23-03 y el 54-25-90 son nuestros hilos telefónicos. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. No quieren hablar. ¿Aló? A ver, entonces, muy bien por ahí. Entonces, 54-23-03 y el 54-25-90 son nuestros hilos telefónicos. En Casagrande, el verdadero sabor del pollo de la brasa solo en Pollería Sabori. Nos ubicas en Avenida Tren, en Casagrande. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida al programa. Nombre completito, por favor. Melisa Díaz García. Melisita, ¿dónde me llamas? De acá, de Casagrande. Desde Casagrande, la tierra dulce. ¿Para quién son tus saludos, mi amor? Saludos para Manuel, para Col, para Evelyn, para mi mamá, Isabel García, para Alexandro, para Miguel Ángel y para mi esposa, Manuel. Muy bien, entonces, ¿qué canción vas a disfrutar o compartir con todo el Valle Chicama en este fin de semana? De Corazón Serrano. ¿Cuál de ellas? ¿Te perdí? Decidí. Ah, decidí. Muy bien, entonces, gracias, mi amor. Suerte para ti el día de hoy en este lindo fin de semana. Saluditos para toda la gente bonita de Panificadora Santa Rosa en Casagrande. Hola, buenas tardes. Hola. A ver. Hola, buenas tardes. Aló, buenas tardes. No, son de dar al aire. Muy bien, entonces, para mí que es Yonel Alcántara de nuevo, ¿no? Avisando que no pudo, tú ya sabes. No, no. Muy bien. Hola, buenas tardes. Aló. Hola, buenas tardes. Bienvenida al programa. Nombre completo, por favor. Yo, Jaira. Yo, Jairita, ¿dónde me llamas? ¿Cómo? ¿De dónde me llamas, Jairita? ¿De dónde llamas? Cartabio. Cartabio. Desde Cartabio. ¿Para quién se te saluda, Jaira? Para toda la familia peña de Empecé el Trabajo. Muy bien, muy bien. Entonces, dime, ¿qué canción quieres compartir con todo el Valle Chicama? Un video de Armonía 10. ¿Perdón? Un video de Armonía 10. Ya te olvidé de Armonía 10. Ya te olvidé de Armonía 10. Listo, entonces, gracias, mi amor. Suerte para ti, Jaira, que sigas pasándole lindo. Muy bien, entonces, Armonía 10. Mira tú, ¿ah? Ya compartimos, por si acaso, de nuestro club de fans de Armonía 10. Hola, buenas tardes. Hola. Aló. Buenas tardes, bienvenida al programa. Nombre completo, por favor. Katy San Silva. ¿De dónde me llamas, Katycita? De Paijan. De Paijan. Un saludo muy especial para la gente bonita de Paijan. ¿Para quién son tus saludos, Katy? Para mi papá, Jesús. Ya. Para mi prima, Sandra. Y para mi hermana, Erla. Muy bien, entonces, ¿qué video musical querés compartir? De corazón cerrado, decidí. Decidí. Muy bien, mi reina, gracias. Gracias por estar en contacto con nosotros. Saludos. Aquí damos más con nuestros mensajes de texto. Un saludo muy especial, dice, para Abraham Hipólito Lezama, para toda la gente bonita en Faría. Gracias por estar en sintonía, por supuesto, de Radio Yantay. Y Canal 33. Ahí está, entonces. Saludos en Sintuco. ¿Por qué no? Por supuesto que sí. Para la familia Pretel. ¿Así era? Pretel, por favor. Pretel en Santa Clara. Un saludo muy especial para todos ellos. Muchas gracias. Para nuestro amigo José Luis Chinche Tufino. Y me acordé, José, para que no digas que no te saludo. Hay tantos saludos. Muy bien, entonces. Un saludo muy especial para mi amiga Lachinis. Chino, por favor, queda habilitada la propuesta para que vengas y me acompañes un fin de semana por aquí. Un saludo muy especial para mi amiga María del Pilar Lachini. Chukipoma, por supuesto. Pilar Chukipoma. Un besote para ella. Para ella. Un saludo muy especial para ella y para su pequeña Yasuri. Ajá. Y atención, el concurso de canto que se había estado previsto para el día de hoy, ¿no es cierto? Ha sido postergado. Una semana, una semana. O sea, para la próxima semana. Para la próxima semana. Ajá. Pero eso no es todo porque al parecer ya no se estaría realizando en Chocope, sino en Casa Grande. Así que vamos a ver cómo van las cosas. Esperemos a ver cómo van las cosas y cómo también nos informan pues los organizadores, ¿no? Que es los chicos de APP. Vamos a ver. Muy bien, entonces. Comunicación telefónica. Hola, buenas tardes. Hola. 542303 y el 542590. Hola, buenas tardes. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Nombre completo, por favor. Esperanza Mejiares. ¿De dónde me llamas? De Roma. Desde Roma. ¿Para quién son tus saludos? Saludos para la señora Sorsita Jiménez y el restaurante Boulevard de Casa Grande. Ahí está. Un saludo muy especial para ellos. Entonces, ¿qué canción quieres compartir? Este, de Street Karma. Perdóname. Muy bien. Luego viene la canción de Street Karma. Gracias, mi amor. Que la sigas pasando muy bonito en este lindo fin de semana. Saludos para mi tío Raúl Chávez Aguilar hace poquito cumpliendo años. Besos para ti, titito. Espero que lo hayas pasado lindo. Muy bien, entonces. Contacto telefónico. Hola, buenas tardes. Aló. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Nombre completo, por favor. Gutiérrez Vázquez. ¿De dónde me llamas? Desde el Rico Cartabio. Desde el Rico Cartabio. Bienvenido. ¿Para quién son tus saludos? Acá para la gente de Cartabio. Para Carlitos. Estefani, Grisela. Ajá. ¿Qué canción te gustaría escuchar? Aló, aló. No llamo. De naranja a mí. Espero que se llegue a Cartabio, ¿no? Muy bien, entonces. Luego estamos complaciendo. Sigue pasándolo lindo. Gracias por estar en contacto con nosotros. Aló, aló. Esa, ¿no? Muy bien. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo soy chiquito de transporte, don Nico. ¿Para quién dices? Para tu esposa. Transporte, don Nico. Muy bien. ¿De dónde me llamas? Desde chiquito. Desde chiquito. ¿Y qué canción quieres escuchar? Una trampa de Hermanía 10. Una trampa. De Hermanía 10. Demasiado. Muy bien, entonces. Gracias. Luego viene la trampa. Muy bien, entonces. Contrato telefónico. Hola, buenas tardes. Hola, Ale. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿De dónde llamas? Desde Santa Clara. Desde Santa Clara. Bienvenida al programa. Nombre, por favor. Bexabé. Bexabé. Bexabé, mi Bexabé. Sí, Castillo. Mi Bexabé. ¿Cómo estás, Bexabé? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Disfrutando el programa, supongo, ¿no? Sí. Muy bien, entonces. ¿Para qué son los saludos, Bexy? Adelante. Para mi mamá, Mary Pretel. Listo, que se encuentra en... España. Ahí está un saludo muy especial para mi amigas. Gracias a Mary Pretel, por supuesto. ¿Para quién más, Bexy? Adelante, por favor, con los saludos, hija. No te preocupes. Adelante, vamos. Lánzalos. Para todos, para la familia Pretel. Muy bien, entonces. Para toda la familia Pretel, Vega. Un saludo muy especial para ti, mi amor. ¿Qué canción deseas escuchar? ¿Qué canción deseas escuchar? De String Karma. De String Karma. Muy bien, entonces. Luego estamos complaciendo saludos para ti, para toda la gente bonita en Santa Clara. Gracias. Qué bonita llamada, por supuesto. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Hola? Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida al programa. Nombre completo, por favor. Ailín Estefany Racheca, les amo al faro. Dios mío, qué nombre tan bonito. ¿De dónde me llamas? De Roma. Desde Roma, bienvenida. Eres toda una señorita. Qué linda. ¿Para quién son tus saludos? Para mi mamá, para mi hermana, Ángela. ¿Ya? Para mi papá. Ajá. A Julia, el taxista del amor. Es el taxista del amor. Demasiado. Muy bien, entonces, ¿qué canción quieres escuchar, mi amor? ¿Cuál será? Enrique. Que hable la mami, mejor pues, si no se va a acoplar. A ver, ¿qué canción? Cuéntame, ¿qué canción vas a compartir? Enrique Iglesias, el perdedor. Ahí es. Listo, muy bien, entonces. Muy bien, gracias por estar en sintonía de nuestro programa, el show de la cumbia. Ok, gracias. Ok, contacto telefónico. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. ¿Nombre completo? ¿Cómo? ¿De dónde me llamas, mi amor? Cope. De hecho, Cope. ¿Para quién son tus saludos? Para mi hermanita María Fernanda. Listo. ¿Qué canción quieres escuchar? Se va a cumplir dos nepejitos. ¿Qué canción dijo? El espejito, creo. ¿El espejito? ¿El pañuelito? Dos nepejitos va a cumplir. Ya, ya, sí, sí. Jorge Bando traducido totalmente. Sí, es tanto que no más, es más rápido que ya. Memo, chicas, te espera con la preparación del verdadero sabor del pollo a la brasa. Ubíquenos a un costado de Incafarma aquí en Chocope, en plena Panamericana, con su oferta de 28 nuevos soles. Nuestro pollo entero y 15 soles, nuestro medio pollo, los esperamos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas noches. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. Nombre completo, por favor. Estrella. Estreguita. Estrellita Quiroz. ¿Ah? Estrellita Quiroz. Ruiz Quiroz. Estrellita Ruiz Quiroz de Casagrande. Señora Estrellita Ruiz. Con respeto, por favor. Señora Estrellita Ruiz, con respeto, por favor. Dile, por favor, amiguita de Jorge Bando, que por favor, si pudiera ser tan amable de peinarte y ponerte tus ganchitos. Uy, está muy agilante. Nos tienen bajo de presupuesto, Estrella Ruiz. Lo que pasa es que nosotros hemos venido con nuestro look libre. A lo bestia. A lo bestia. A lo bestia. Y luego, la próxima semana, venimos a lo bella. ¿Te parece? Ahí está claro. La besa bien, Estrellita. El próximo sábado con tus dos cachitos, por favor. Ya te quiero ver. Muy bien, Estrellita. Como tú. Comprenderás. Muy bien, entonces. Exactamente. Listo. Estrella, por favor, dime. ¿Qué canción quieres escuchar? De String Karma. ¿Cuál de ellas? La carta. Para la profesora Marita Ruiz Leiva. Ajá. Que en este momento está viendo tu programa también. Ok, un saludo muy especial, entonces, para ella. Y para mi hijita Ixa. Muy bien, entonces, mi reina preciosa. Nos vemos en Hatunguasi, amiga. Tú ya sabes, son a bit. Ahí nos vemos. Sonada, no me dan permiso. No te dan permiso, amiga. No me decepciones de cuenta que no me dan permiso. También en el club no puede ser, ¿eh? No, por favor, a mí. No, esa es la contraseña. Sí, bien. Ya sabemos ya, ya sabemos. Muy bien, entonces. Gracias, Estrellita, por estar en sintonía de nuestro programa. Besos. Muy bien, don Isidro, por favor. Entonces, usted ya sabe. A pedido de nuestro público, entonces, la contratación, por favor, de una estilista. Usted ya sabe. Muy bien, entonces. Hola, buenas tardes. Hola. A ver, ¿está por ahí? Aló. Sí. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Nombre completo, por favor. César. César, ¿dónde me llamas? César. De una. De dónde? Ah, de Cartabia. Muy bien. ¿Qué canción quieres escuchar, César? Cuatro mentiras. Cuatro mentiras. Muy bien, ¿tienes saludos para alguien por ahí? Para mi Jorjito Cáceres. Jorjito Cáceres. Se está cumpliendo un mes. Jorge, aguanta esa que traduce absolutamente todos los saludos. Muy bien, gracias. Gracias a toda la gente bonita. Para el pequeño Jorjito Cáceres, que está cumpliendo un mes. Ay, ya, qué bonito. Entonces, es un saludo muy especial. Comprendan a la edad, pues, que le da. Nos han dicho, hoy día nos han hecho bubles, despeinadas, qué malos han dicho. Viejas, sordas, de todo. Nos han dicho, ¿qué pasa, Jorge? De parte de mi compadre Carlos Calderón, un cepillo urgente de cabello para la conductora. Urgente. Claro, es que ellos no vienen acá y ven todo el alboroto de los cinco ventiladores. Mira, lógico que yo he puesto cabello, porque él ha puesto caballo. No sé, no sé, ya es cuestión de... Mi amigo Carlos Calderón, el especialista, por su favor, en producción. Un besote para Carlos. Besos. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Nombre completo, por favor. Ángela Milagros Alfaro Polo. Angelita, ¿dónde me llamas? Desde Roma. Desde Roma, bienvenida al programa. ¿Para quién son tus saludos? Para mi familia, desde... Para mi familia Polo Sánchez, de Roma. Muy bien, entonces, ¿qué canción te gustaría escuchar, Angelita? Díganle, de corazón serrano. Muy bien, entonces, gracias, mi amor, por estar en sintonía de nuestro programa. Nuestros pedidos musicales luego están siendo complecidos. Saludos para la gente de Pitbull. Antes que me olvide, por favor. Lo mejor en resguardo y seguridad. Ya lo sabes, con personal altamente calificado. Nos ubicas para todo tipo de contratos. En calle Encarnación Silva, en Casa Grande. Nuestro contacto, la familia Rivas Plata. Un saludo para Angie. A propósito, gracias por estar en sintonía de nuestro programa. Hola, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido al programa, caballero. ¿Nombre, por favor? Juan Cruz Aguilar. ¿De dónde me llamas? Desde el Puerto Malabrigo. Desde el Puerto Malabrigo. Qué envidia, amigo, me querido ir al Puerto Malabrigo. Me perdió todo el espectáculo. Por favor, coméntame, más o menos, ¿cómo está la situación por allá? Hola, hola, hay corrida de tablas por la Semana Santa. Ahí están. ¿Has sido por ahí? ¿Has visto de, más o menos, que te has ganado algunos pases buenos? Coméntame. Sí, sí, muchas chicas. Muchas sirenas, muchas sirenas. Muchas sirenas, muchas sirenas. Muy bien, entonces, perfecto. ¿Para qué son tus saludos? Mucha chica, dice, ¿no? Quiero saludar para una amiga especial. Se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Me quiero a poca boca, Noelia. Muy bien, para tu amigo. ¿Cómo se llama? Se llama la señora Noelia. Ajá, ¿qué canción quieres escuchar? ¿Hola? Hola. Creo que Noelia le quitó el teléfono. Oye, un saludo muy especial para mi amigo César Vázquez, ¿ah? César Vázquez, por favor, nuestro técnico oficial del canal, una comunicación telefónica es importante, urgente, amigo. Por favor, urgente. Ok, César Vázquez, ¿no es el fuerte? Ah, Javier Vázquez. Javiercita Vázquez. Javier Vázquez, estoy que te cambie el nombre, imagínate. Muy bien, Javier Vázquez, por favor, una comunicación telefónica es urgente. Hola, buenas tardes. ¿Se fue el contacto telefónico? ¿Se fue el contacto? Me estaba contando la persona que me llamó al Porto Malabrio, que están estupendamente por allá, ¿no? Pasándola súper chévere con el concurso de tabla hawaiana. Dice que hay buenas virenas, ¿no? Sí, yo me voy de frente a ver cómo está el panorama y de frente. Harta chica, me dice. De frente a ellos, expresivos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Nombre completo, por favor. Alfredo, ¿dónde me llamas? Desde... ¿De dónde? Paiján, Perú. ¿Perdón? Paiján, Perú. Desde Paiján, Perú. Bienvenido, Alfredo. ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿para qué son tus saludos? Para todas mis amigas solanas. Para todas tus amigas. Muy bien, ¿qué canción quieres escuchar, Alfredo? Darte un beso. Darte un beso. La versión de Armonía 10, supongo. Lóxico. Muy bien, entonces. Cuídate mucho, Alfredo. Lindo fin de semana. Saludos para la gente de La Perla, en Maccabee. Un saludo muy especial para ellos. Ahí está mi amigo Joel Velázquez. Hola, buenas tardes. Se fue. Se fue el contacto telefónico. Estaba diciendo que los chicos de Caña Dulce, si es la orquesta, ¿cierto? Jorge Abanto. Sí, Caña Dulce. Caña Dulce. Han ganado, por supuesto, la presentación. Han pasado la segunda fase, lo que es el concurso de bandas y lo vamos a poder apreciar a nivel nacional. Suerte para ustedes, chicos. Una pena que no hayan podido estar el día de hoy, pero seguro que los esperamos la próxima semana. Besos, suerte y éxitos. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Se fue el contacto telefónico? Muy bien, entonces, 54-2303-1054-2590. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Hola, mami. Hola. Dios mío. ¿Qué es que hagan? ¿Cómo está, Jorge Abanto? Por favor, hay que tener un poco más, este, de, no sé, este tipo de cosas, por favor, este, ¿no? Me ponen nervioso, me sonrojan. No, así que, por favor, un poco más. Un pardo, un poco más de técnica, por favor. Hola, buenas tardes. Hola, mami, te dijeron. Hola, sí, imagínate. Hola, ¿cómo es? Hay que ser, hijitos, no tengo hijitas. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida al programa. ¿Cómo te va? ¿Cuál es tu nombre? Bien, este, Isabel Polo. Isabelita Polo. ¿De dónde me llamas? Desde Roma. Desde Roma. Bienvenida al programa. ¿Para quién se te salió, Isabelita? Para, este, la familia Montoya Polo. ¿Ya? Para Belén. Listo. Luis Antonio. Antonio, Angélica y Aurorita. Muy bien, entonces, un saludo muy especial para toda la gente bonita. ¿Qué canción quieres compartir con nosotros? Cuatro mentiras de corazón serrano. Cuatro mentiras de corazón serrano, entonces. Por favor. Sí, dime. ¿Podría mandar un saludito para el pequeñito Miguel Ángel? Para el pequeñito Miguel Ángel. ¿Está de cumpleaños? Sí. Muy bien, un saludo para Miguel Ángel, nuestro pequeñito. ¿Cuántos añitos cumple? Sus apellidos. Cuatro. Cuatro añitos. ¿Cuáles son sus apellidos de Miguel Ángel? Alfaro Polo. Alfaro Polo. Un saludo muy especial para él, entonces. Gracias, mi amor, que la siga pasando lindo. Cuatro añitos. Saludos para Miguel Ángel, Alfaro Polo. Entonces, un besote para él. Ahora, se avisa, Jorge Amando. Caramba, nos habíamos quedado... Ahí estamos, ¿eh? O sea, nos había caído el arete. No, y se cayó también la peluca, ¿no? Muy bien, ya. A la hora que nos feinamos. Lóxico. Ahí estamos. A pedido de la gente. A pedido de la gente. Lógico, lógico. Muy bien, entonces, parte final de nuestro programa. Espero que hayas disfrutado de todos los videos musicales. Mil disculpas, de verdad, a los que se nos han quedado en stand-by. Y, bueno, nos escuchamos nuevamente la próxima semana. Gracias a la gente bonita. Mi amiguita Karina Cueva de Arca Casagrande me comenta que por fiestas aniversarias Arca Casagrande estará realizando su segunda campaña de atención veterinaria gratuita por segunda vez. Y un concurso de mascota y disfraz, así que estén muy atentos a Arca Casagrande. Todavía no tenemos fecha establecida. Todavía, todavía. Muy bien, entonces, un saludo para toda la gente bonita del Arca Casagrande. Y ya sabes que nuestro contacto es con la señorita Karina Cueva. Para que ella, como propulsora, como una de las propulsoras del Arca, no es cierto, pueda ser la recepcionista de todos nuestros donativos. Ya lo sabes, para cubrir alimentación, hospedaje, vacunación y una serie de cosas. Ayúdanos a seguir ayudando a nuestros animalitos. Muy bien, gente. Ya lo sabes, el día de hoy nos encontramos a partir de las 10 de la noche en las instalaciones de Jatun Guasi, tu verdadero punto de encuentro. Con la mejor combinación, por supuesto, en lo que son luces, música, color y el mejor lugar en todo el Valle Chicama. Por supuesto, para gente exclusiva como tú, las chicas, entrada libre y los chicos a tan solo 5 nuevos soles. Ahí nos vemos. Esta noche nos vamos, por supuesto, no sin antes saludar a la gente bonita de Membos Chique. Que como todos los fines de semana, tiene para ti la mejor preparación en pollos a la brasa. Además, por supuesto, con su super oferta de 28 nuevos soles, el pollo entero, 15 nuevos soles, el medio pollo y la mejor manera de poder disfrutar. Y el octavo, 7.50. Qué rico, entonces, vamos a poder disfrutar del verdadero sabor del pollo a la brasa. Cuídate muchísimo. Gracias a toda la gente bonita que se comunicó con nosotros. Besos. Dios les bendiga. Chau, chau.